hostia que raro bueno bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy estamos aquí en Nürburgring entrenando y como podréis ver voy a probar de girar un poco diferente, bueno de coger un poco diferente el volante me han dicho que así es un poco mejor y que ayuda con los pesos vale así que vamos allá primera vuelta me ha gustado no no nos vemos Uff, que mal hecha esa curva Vaya tapón le está haciendo el de delante Ojo, estoy primero Venga tío Perfecto, genial Fabuloso Guau, para una milésima Por favor para después Vaya' Y y Vaya' ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!